La Municipalidad de Chimbo está realizando varios trabajos de adesentamiento del Estadio Municipal de Puyahuata, con la finalidad de brindar mejores condiciones a los deportistas. Los trabajos que estamos realizando al momento es la pintura a nivel general de todo el estadio, tanto por dentro como por fuera, arreglando los baños que tenían daños en lo que es las tazas, el agua potable y todo lo que es la parte de aguas servidas. Tanto de las dos baterías, la una que existe al lado oriente y la otra en el occidente, entonces estamos arreglando para que quede en perfecto estado para la inauguración. Se ha planificado realizar la inauguración de los Juegos Deportivos Chimbo 2015 el domingo 23 de agosto desde las 9 de la mañana. Ya que el próximo domingo inauguraremos ya el campeonato de fútbol que va a estar organizado tanto por la federación en convenio con el municipio de San José de Chimbo. Estamos previendo ya todo lo que es infraestructura para que salga de la mejor manera. También este fin de semana pasado prestamos el estadio para que se juegue aquí las finales de los barriales del campeonato de fútbol que se celebra en la ciudad de Guaranda. Entonces este estadio tiene un gran movimiento no solo a nivel de Cantón Chimbo, sino de la provincia en sí. También se informa que está previsto realizar algunos cambios en el estadio municipal de San José de Chimbo con el apoyo de algunas instituciones. Bueno, hemos estado conversando con el señor prefecto de la provincia de Bolívar, el doctor Vinicio Coloma, para ver si hacemos un convenio entre la prefectura y el municipio de Chimbo para la ampliación y pueda ser utilizado este estadio ya en partidos a nivel profesional, ya que faltan algunos metros en la cancha, en extensión de la cancha, para que entre a nivel profesional, entre a funcionar esta cancha a nivel profesional y ojalá en algún momento Chimbo pueda tener este tipo de partidos. Informa Ángel García.